Árboles pintados De recuerdo y sol La tierra que tu padre sembró Solo es maleza hoy Era solo un niño Con ganas de volar Jugando con preguntas que aún No puedes contestar Creíste poderte hallar En otro corazón Y el tiempo falló al final En contra del amor Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Y el pozo de deseos se secó Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se rompió Se rompió Cercas alambradas Con la decepción Gritan que tus sueños de ayer En solo una ilusión Y hoy quieres saber por qué ¿Cuál es la explicación? Guardaste el amor también Que se te perdió Y no puedes robar tiempo al menor La vida decidió La vida decidió Y el pozo de deseos se secó Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se rompió De un hogar que se rompió Se rompió Y verás que al fin La vida continuará Contigo y sin ti Y verás que al fin Y verás que al fin Y verás que al fin En otro corazón Y el tiempo falló al final En contra del amor Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Y el pozo de deseos se cerró Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se robió Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió y el pozo de recuerdos se cerró Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se rompió